increíble de la jungla de cemento ahora vamos a almorzar un poquito que cuenta de bueno hoy tenemos que sabor a querca comida no va a delitar hoy ya encargo bien lindo lugar para ese no chicha morada de qué parte las chichas muy bien bueno continuamos entonces es el último está el tiempito como está el tiempo acompaña muy bien estamos viendo el hijo de la próxima